¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy aquí en GoFrey Juegos Este día les tenemos noticias muy, 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 muy interesantes Como que Umbrella soltó el coronavirus Que Nintendo ayudó a capturar a un ladrón de consolas Y ya hay unas filtraciones de la temporada 2, capítulo 2 Así que nada, a darle con el video La primera noticia tiene que ver con Nintendo Y como te dije, ayudó a capturar a un ladrón de consolas Pero este ladrón de consolas estaba muy cabrón Porque le robaba a GameStop, le robaba un chingo Pero en serio, muchísimo O sea, en total robó más de 150 mil dólares Tanto en dinero, consolas, videojuegos, etc O sea, de todo ese tipo de cosas Juntó y después pues ya las vendía Él era pues bastante hábil para robar Como lo puedes ver Porque se tardaron muchísimo tiempo en agarrarlo Y de hecho, lo agarraron gracias a Nintendo Porque ellos les dijeron el número de serie De una de las consolas robadas que tenía este señor Y así lo atraparon Porque rastrearon ese número de serie Supieron dónde estaba la consola Llegaron con la persona que la tenía Y le dijeron dónde la conseguiste Y él les dijo Ah, pues se las compré a este güey que está por acá Y fueron con el güey y lo agarraron Entonces, pues así de mágico es Nintendo Así de hábil Estas historias me gustan mucho Porque pues te recuerdan Que ya no tienes que ser tan pendejo Como para robar ese tipo de cosas Y vendérselas a cualquiera Porque te pueden rastrear muy fácil Ya todo está bastante, bastante sencillo de encontrar Así que si tú eres un ratero Espero primero que dejes esa profesión Y en segunda que mínimo seas cuidadoso Si es que lo vas a hacer Así como Nintendo ha ayudado a la policía Encontrar a este ladrón Pues bueno, el siguiente enchufe dorado Ayudó a su amigo para comprar estos 10 segundos Así que por favor vayan con él Ya saben que los 10 segundos que más me gustan Son los de los amigos Así que vayan por favor Y nos dice lo siguiente Buenas tardes Quiero recomendarles el canal de mi amigo Su canal es Pabadoo Y le encantaría llegar a los mil suscriptores Ayúdenme a sorprenderlo Así que por favor Ayúdenme también a mí a sorprenderlo Y que llegue a los mil suscriptores Está muy interesante Su canal hace muchísimas cosas Como experimentos raros En otras noticias de Nintendo Tenemos que por fin Van a sacar unas patinetas de Pokémon Que se ven uff Se ven hermosas Puedes verlas en esta imagen Que te voy a enseñar por acá Estas van a estar exclusivamente En la tienda de Pokémon Center.com A partir del 11 de febrero Son una colección especial Así que no esperes Que haya muchísimas piezas esperándote Las hace un gran manufacturador Por así decirlo De patinetas Que es Bear Walker Él es un chavo Que hace así patinetas Y las ha hecho desde hace un chingo de tiempo Tiene un canal en el que las hace Y muestra cómo hacerlas Y neta le quedan muy padres No todas me gustaron No todos los diseños me gustaron Me parece que están un poco extrañas O sea La elección de colores Pero la que sí me gustó muchísimo Y me compraría sin duda Es la de Mewtwo La de Mewtwo está increíble Pero no me la voy a comprar Porque Maura ya me dijo Que no me la compré Por miedo al coronavirus Unos jugadores profesionales de eSports Dejaron su equipo Y es que este equipo de Counter Strike Go Iba a jugar un partido Y bueno Iba a jugar varios partidos De hecho Pero a estas personas No les parecía la idea De ir a juntarse Con muchísima gente En un estadio Para que se les pegara El pinche coronavirus Que por cierto Al día de hoy Ya mató a más de 150 personas Y hay más de 3.600 contagiados Que futuramente Y espero que no Pero hasta el momento Se van a pelar también Entonces No está siendo una pendejada Si hay razón Un poquito Para preocuparse Si es que está cerca de China O sea aquí no tanto Obviamente Pero me da miedo esa mamada Me da miedo Y de hecho El Calvo y yo Tenemos una teoría conspirativa Sobre eso Que igual un día Subimos aquí al canal Si quieren ver eso Pues pongan aquí En los comentarios Panqueque Para que tengamos Invitado al re panqueque Pero bueno Pero bueno Regresando a la noticia Estos jugadores No querían hacer esto Entonces no estaban de acuerdo Con lo que estaba haciendo el equipo Dijeron ¿Saben qué? A partir de hoy Terminamos nuestra relación Con este equipo Porque se la están mamando Estos jugadores fueron Mou y Dosia Y pues son bastante buenos Para el equipo De hecho Los van a extrañar Y después de este mensaje Publicaron Pues ahora ya estamos libres Así que Equipos casi casi Vengan a nosotros Y ofrezcanos algo En otras noticias de Pokémon La anualidad del Pokémon Home Está carísima Como la chingada Y es que este servicio Va a estar muy padre Porque te va a dejar Transferir Pokémon Tanto de Pokémon GO Como de Let's Go Eevee y Let's Go Pikachu Y también a Pokémon Sword and Shield Y pues Por los futuros juegos Que vayan saliendo ¿No? Esta aplicación Te va a costar Bastante al mes Te voy a decir exactamente Cuánto Ve Por un mes O sea 30 días Son 3 dólares Por 3 son 5 Y por 12 Son 16 ¡Qué verga! O sea Neto es muchísimo O sea Un año de una aplicación Que es como algo secundario Algo que de por sí Tendría que ser algo gratuito Yo creo Te cobran 16 dólares Es un vergazo Y es que Pensándolo de otra manera Lo ves aún más caro Porque el Nintendo Switch Online 12 meses Cuesta 20 dólares O sea ¿Qué pedo Nintendo? ¿Qué pedo que estás haciendo Esta mamada? En la que le estás cobrando A la gente 16 dólares Por transferir Pokémon De un lado a otro O sea Claro que tiene otras funciones Padres y todo eso Pero de todos modos Se me hace una puta estafa Cobrar tanto por eso Pero bueno X Acaban de revelar La cantidad exacta Que pagó Microsoft Para traer a Ninja A Mixer Y te vas a ir de espalos O sea Neto yo no pensé Que fuera tanto Hace mucho tiempo Te di un estimado Que estaba entre los 5 y los 10 millones De dólares Pero ahorita está Entre los 25 y 30 millones No dieron literalmente La cantidad que le dieron Así exacto Pero el trato Es de entre 25 y 30 millones De dólares Por la audiencia Que tiene Ninja Y por el renombre Que tiene Y por la gente Que iba a traer Hasta Mixer Y dicen que de hecho Están dando Pues este tipo de Contratos A personas que tengan Grandes audiencias Están ofreciendo tratos De 10 millones De dólares Para personas Que tengan 10 mil O más espectadores E incluso Puedes llegar a tener Tratos de Un millón De dólares Por audiencias Un poco más pequeñas Pero que si Sean bastante grandes O sea Si tienes como Entre 3 mil 5 mil 6 mil Que de por si Para un en vivo Ya es muchísimas personas Pues si tienes eso Y te pasas a Mixer Puta Te pagan Un melón Wey Un melón Wey What the fuck Tranquilo Porque Esta teoría De que Ombrella Soltó el coronavirus Es falsa Pero parece Bastante real Esto surgió En un foro De reddit En el que dijeron Que había una Empresa china Con el mismo logo Era así Idéntico De Umbrella Y Umbrella Por si tú no lo sabes O tú no sigues Resident Evil Es una compañía Que desarrolló Un virus Que desató Pues la infección Zombie En Raccoon City Y este es su logo Y este es el logo De la compañía Vean como es La misma mamada Pero uno es azul Y uno es rojo Ok Desde ahí ya estábamos mal Pero dirás Bueno Esa empresa puede ser De pescado De De Cositas No sé De juguetes De lo que sea De comida Lo que sea Pero no wey No es de ninguna de esas Es de cosas De tratamiento Para la piel Y cosas así como Pues químicas Por así decirlo Entonces todos estaban Empezando a decir No mames wey Que pedo Que está pasando aquí Porque Porque hicieron esto Pero bueno Y de ahí Surgió aún más miedo Porque está en Wuhan La pinche compañía O bueno Según el foro de reddit Está en Wuhan Wey Que todo O sea Literal hicieron el coronavirus Y lo soltaron ellos Pero Lamento decirte Que esto no es verdad Porque Esta compañía No está en Wuhan O sea Si está en China Si es una empresa china Y si hacen cosas De tratamiento De tratamiento para la piel Pero nada más Como de limpieza Y cosas así Pero están en otro estado Y aparte de esto Pues No No laboran Con nada parecido A poder desarrollar El coronavirus Entonces No sé Todos se espantaron mucho Y aparte Todos se estaban espantando Aún más Cuando vieron Que el coronavirus Se llamaba así Porque corona Es un acrónimo de raccoon Que es la ciudad En la que se desató El virus De Bessy de Niro Entonces Todos estaban creyendo Que esto ya era real Que era una mamada Y no sé qué tanto Pero tranquilo No pasó nada Ya hay filtraciones De la nueva temporada De Fortnite Capítulo 2 Temporada 2 Lo que sea Como se llame Ya está muy largo el nombre Y son falsas Así que no te las creas Para nada No es nada real No tienes nada Que preocuparte No es algo Por lo que te tengas Que enganchar Porque es falso Totalmente Te voy a decir Que es literal Son dos imágenes Muy pequeñas En la cual Sale en una Los personajes Que nos revelaron En el capítulo 2 Temporada 1 Pero con Como una niebla Morada extraña Y el mapa Con unas pequeñas ediciones Muy muy leves O sea Pero neta Leves que dan pena Leves que no No valía la pena Seguir viendo Este tipo de cosas Está súper chafa eso Pero 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 Afortunadamente Son falsas La comunidad Ya estaba muy tilteada Estaba muy enojada Estaban poniendo como ¿Qué pedo? Es la actualización Más mierda de todas Si es que es verdad ¿Por qué hacen esto? No sé qué tanto Ya saben que todos Se tiltean con todos Todos Se enojan con todos Es algo Súper Súper difícil Hacer Que le guste a todos Pero 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 Afortunadamente Hasta ahorita es falso Así que No lo esperes así Recuerda que esta temporada Sale el 20 de febrero En el mes 2 El día 20 A las 2 pm No sé No sé si sale a las 2 pm Pero sí sale ese día Pero bueno Pues qué bueno Que es falso este pedo Afortunadamente Estos leyes fueron falsos Y esta persona No venía del futuro Pero el siguiente Enchuferador Afirma que viene del futuro Y nos dice lo siguiente Qué drama amigos Vengo del futuro Y no ha salido Half-Life 3 Puta madre No tengo una solución a eso Pero podemos llorar juntos En mi canal de YouTube Un dramático cualquiera Así que por favor Vayan a verlos Sus videos también están Muy interesantes Pero nos vemos en el siguiente video Espero que estén muy bien Ya pronto voy a decir Que puedo con el torneo Nos vemos Los amo Los quiero Bye ¡Suscríbete!